Muy buenas tardes, bienvenidos a la televisión pública Fueguina, segunda entrega semanal de TVP Deportes, 60 minutos de información deportiva en la televisión pública, segundo día que estoy sin Esteban Pablo que ya ha pisado territorio Fueguina y mañana lo vamos a tener entre nosotros, lo que hemos adelantado a través de las redes sociales va a suceder en el segundo bloque, estaremos con las campeonas argentinas de hockey pista, las chicas del Ushuaia Racky Club, por lo menos parte del equipo porque sabemos que algunas están llegando y algunas residen directamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires y será este primer bloque también del tricolor, porque no solo vamos a hablar de hockey pista sino también de lo que sucedió durante el fin de semana, vamos a pasar por el karate, vamos a pasar por el básquetbol y también por el rugby, porque aunque usted no lo crea, aunque los planteles superiores están bajo techo trabajando en especie de mini pretemporada invernal, se definió la categoría mayor de juveniles, el M17, cancha principal del Ushuaia Racky Club, clásico también para los chicos y quedó en manos de los dueños de casa, le vamos a pedir al señor director algunas de las imágenes de una tarde bien, pero bien fría, pero que se pudo soportar, los chicos le pusieron absolutamente todo el calor, un partido muy pero muy interesante con proyectos de jugadores de rugby que de a poco deben ir mirando los entrenadores, un partido bastante trabado que terminó decía para el dueño de casa por 22 a 13, sobre el final marcó un trade el equipo visitante, el equipo fucsia y negro, pero ya no iba a alcanzar el tiempo para que se pueda revertir la historia, ahora vamos a ver un par de trades justamente del equipo dueño de casa, que nos va a servir para el apoyo de este partido que decía fue seguido por una cantidad interesante, ahí iba a marcar uno de los los jóvenes del Ushuaia Racky Club, decía se iban a terminar imponiendo por 22 a 13, después una vez finalizada el tiempo reglamentario se iba a venir el momento del festejo, que también tenemos parte del festejo allí, porque todo iba a terminar en un ratito nada más, pero bueno, podría decirse que esta primera parte del año en lo que tiene que ver con el rugby ha concluido, quedaba, ahí está el festejo de los chicos del Ushuaia Racky Club, quedaba definir esta categoría porque ya había sucedido con el M15 cuando el Río Grande Racky Hockey Club le ganaba en el picadero al Colegio del Sur y se quedaba con esta categoría, Ushuaia Racky Club es el campeón en planteles superiores, Río Grande Racky Hockey Club en M15 y el equipo también de Ushuaia Racky Club lo hizo en M17, los chicos a descansar, a meterse en los gimnasios a estudiar un poco y a pensar en la segunda parte de este 2018, quizás también por qué no practicar algún deporte invernal. Finalizó entonces la primera parte del año para el rugby juvenil de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego, ahí está el capitán que dentro de un ratito va a charlar con nosotros, en Inger, le entregaba a uno de sus compañeros lesionados la copa. También se iba a mencionar al jugador más destacado del encuentro como lo viene haciendo la Unión de Rugby de Tierra del Fuego y más allá de que fueron otros los que entregaron la copa, Sergio Amaya entregó como presidente de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego su último trofeo porque después de dos periodos va a dejar de ser el presidente de la Unión de Rugby. Voces de protagonistas, capitán y entrenador dicen lo suyo después de ganar. La verdad muy contento por todo el equipo porque se notó que, bueno, hicimos lo que veníamos entrenando todos durante el principio de año y muy contento por eso porque se logró lo que queríamos. Yo creo que supimos cómo resolvió el partido, bueno, de las marchas y eso creo que fue lo que nos hizo que salgamos campeones. Bueno, ya había salido campeón la primera, ¿ustedes no se querían quedar atrás? No, no, por supuesto que no, queríamos también dar la nota. Bueno, felicitaciones, micrófono abierto, ¿se lo querés dedicar a alguien? Quiero dedicárselo a mi viejo, a Odeniger, que es su cumpleaños. Trabajamos muy duro toda la pretemporada, los chicos arrancaron, hay chicos que subieron de las inferiores, de las infantiles y por suerte se pudieron acolcar todos bien y trabajamos bastante bien para que salga bien esto para la final. Un partido en el que fueron certeros a la hora de marcar y después cuando hubo que defender, defendieron, ¿no? Sí, trabajamos duro la defensa, lo que veníamos trabajando hace un tiempito atrás y por suerte salió todo bien y se puede festejar hoy. Bien redondito todo, lo hablábamos con el capitán del equipo porque, bueno, la primera ya había sido campeón y los chicos no se querían quedar atrás. Y no, faltaba eso, faltaba la frutillita del postre para los chicos que venían trabajando bastante duro, pudieron lograrlo. El fin de semana pasado tuvimos el viaje a Gallego, por suerte salió todo bien y ahora nos quedaba la final, que la pudimos ganar y ahora festejar. Intenso el juego, muchos chicos interesantes para ir viendo con mucha proyección. Sí, la verdad que hay muchos chicos con futuro, le están metiendo muy duro al gimnasio y el año que viene creo que ya sube la primera. Y escuchábamos justamente al entrenador, Cristian Mancilla, también jugador, el pateador del plantel superior que también está con la categoría mayor de los juveniles. Le propongo casco, protecciones, vamos a viajar imaginariamente a las cercanías de Tolguín porque se puso en marcha el campeonato provincial de enduro organizado por la QMOT. En este caso, recordar que la competencia de motociclismo la llevan adelante las tres asociaciones. Estoy hablando del motoclub río grande de QMOT, que es la asociación tolguinense y también la asociación motociclística Ushuaia, la nuestra. Pero en este caso, QMOT fue el organizador, el camping de la estancia La Correntina. Hubo algunas modificaciones en cuanto a la programación original porque estaba escarchado por la mañana, estaba planificado que corrieran los más pequeños. Esto se modificó. Tengo algunas categorías para contarle en cuanto a moto experto. Gastón Martínez fue el ganador, Demian Ruiz su escolta y Aaron Pintos se ubicó en la tercera posición. Hablando de ATV limitada a 350 centímetros cúbicos, Oscar Gallardo fue el vencedor, Alberto Gatica segundo y el inagotable Armín Baeza tercero. Dentro de la categoría ATV mini 110, hablando de ATV siempre son cuatriciclos, Erza Hermaliuk el ganador, Agustín Gutiérrez segundo y Jonathan Melogno tercero. En cuanto a la ATV elite, lo más importante que tienen los cuatriciclos, Tomás Barría el ganador, Juan Calixto segundo y Germán Ruiz tercero. Algunas de las categorías que hicieron lo suyo lanzado, entonces también lo que tiene que ver con el enduro provincial. Recordar que pocos días atrás se había iniciado el campeonato de cross en el circuito municipal que regentea la Asociación Motociclística Ushuaia. Se vienen algunos recesos, llegará el invierno y después también tendrá la segunda parte de esta temporada 2018. Los muchachos que se quedaron con ganas después de la vuelta a la Tierra del Fuego, los enduristas, se presentaron entonces en el circuito enclavado en el camping de la estancia La Correntina. Vamos camino a la primera pausa, vamos a acomodar dentro de un ratito a las campeonas, repasamos redes sociales y nos vamos a ir a la primera pausa. Les decía, allá está la página de nuestro canal, www.canalonsusuaia.com.ar. Allí tienen una pestaña que dice TVP Deportes y estamos absolutamente al día. Redes sociales cuando estamos viendo allá en el fondo el microestadio José Conchocho Vargas por delante. Ahora me la cambió, ahora se fue al playón, ¿no? Se fue a lo justo que estaba contando y ahora se va a ir seguramente al Palomar. Decía, es lo que tiene que ver con Twitter, arroba TVP Deportes y TVP Deportes en el Facebook. Nos vamos camino a la pausa y enseguida en el segundo bloque las campeonas argentinas de Jockey Pista. Ya venimos. ¡Gracias!